Somos parte de un grupo de Turismo Jural Comunitario, Camino Soberano, somos de Santiago del Estero, tenemos un circuito de 30 kilómetros que incluye la banda, estación simbolar, clonomía. Turismo Jural es una herramienta que nosotros le estamos trabajando en el departamento banda, con un perfil que es el que decidimos como Turismo Jural Comunitario, que permite a comunidades propias lograr gestiones colectivas para potenciar algunas herramientas y algunos desarrollos de algunas situaciones que vienen trabajando las comunidades o los grupos. Bueno, nosotros arrancamos con una experiencia en el 2013 y de ahí nos vinculamos con gente amiga hoy de la Red Nacional de Turismo Jural Comunitario. Nos ayuda a apoyar, digamos, desde el INTA, desde el territorio banda, a experiencias como esta, digamos, del Grupo de Camino Soberano, para desarrollar una alternativa y potenciar comunidades de nuestro territorio. ¿Qué pretende Camino Soberano? Brindar nuestras vivencias, nuestra música, nuestra danza y nuestro campo, nuestra parte rural. Camino Soberano tiene tres puntos, uno situado en la banda, que es Permacultura, Santeo del Estero. Pasamos por Simbolar, donde tenemos los recolectores de frutos nativos, ya he dicho la danza, la música, y pretendemos brindar en el recorrido de Simbolar nuestro campo, nuestras siembras, nuestras acequias, nuestros caminos rurales y todo lo que ellos brindan. La paz, la tranquilidad y una manera diferente de ver el campo. El último punto es en la ciudad de Codomira, donde tenemos una finca llamada La Salamanca y un espacio agroecológico que se llama La Usina. Una de las improntas interesantes es el desarrollo colectivo, digamos, y el hecho de la producción de alimentos autóctonos y tradicionales que tiene el Grupo de Caminos Soberanos, matizado con danza, con paisajes y con la reseña histórica, digamos, de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y también una herramienta interesante que a nosotros nos ha servido para articular y profundizar relaciones con gobiernos locales, básicamente con el municipio de La Banda y ahora últimamente con la localidad de Estación Simbolar. Quiero contarles que en Caminos Soberanos los turistas pueden participar cuando nosotros hacemos las comidas, por ejemplo. Así sea un perfecto turismo vivencial. Ellos, así como bailan en la danza, también pueden colaborar o ver o participar dentro de las comidas que hacemos. En Caminos Soberanos pueden debutar las comidas que estamos haciendo. Estamos haciendo fideos caseros, estamos haciendo empanadas, pasteles, todas, tortillas y después están las compañeras con las altas forestas, las de agarroa, los cochuelos y bueno, estamos, está la ropa de chañala, la miel, tenemos de todo su tipo. El Caminos Soberanos también ofrece hacer talleres sobre bioconstrucción, cerámica, cestería, elaboración de harinas, el confruto del monte, pastas y panificado, huertas. Les quiero contar que de acuerdo a la época que vienen a visitar a los turistas podemos recolectar los frutos del monte. En octubre comenzamos con el chañal, en noviembre con la algarroba y en enero con el mistón. Y hoy la verdad que es un honor poder acompañar porque es un emprendimiento que ha desarrollado una articulación con todo el territorio. La leyenda de Caminos Soberanos está enlazando y nos está atravesando el territorio, digamos, y está ayudando a revisar y a lograr, digamos, un revivir de determinadas cuestiones que son obvias y son cotidianas para ir a las comunidades y que necesitamos, digamos, que otras organizaciones y otros referentes de afuera nos están haciendo ver, digamos, la importancia de nuestra cultura, de nuestros lugares, de nuestras vidas y de estas herramientas cotidianas, digamos, de producción de dignidad en el territorio bando. ¡Gracias!